Shakira explicó motivación para canción Gerard Piqué con popular refrán. La nueva canción de Shakira llevó a que algunas grandes empresas, como Bavaria, le hicieran reconocimiento luego de una composición llena de pullas contra Gerard Piqué, espareja de ella. Mientras el español ha sufrido duros golpes en su economía en los últimos días. La barranquillera le rindió honor a parte de la letra de su tiradea y factura gracias al éxito del tema. De ahí, en medio de las millonarias ganancias que se han conocido que recibiría por ese trabajo, la artista salió al paso para agradecer y justificar por qué le dio rienda suelta a la creatividad durante el proceso de ruptura con el papá de sus hijos. A través de su cuenta personal de Twitter, donde tiene más de 53,4 millones de seguidores, la cantante colombiana envió un mensaje de agradecimiento por el éxito de su reciente canción. Gracias al increíble Bizarrap, Sony Music Latin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado, escribió sobre su grupo de trabajo para la tiradera. De igual manera, en el trino mostró el impacto positivo que ha tenido a nivel mundial este nuevo tema en Spotify. Por lo que explicó la motivación para llevar a cabo este proyecto musical. El popular refrán que utilizó Shakira no solo aplica para el último tema, ya que con el lanzamiento de Monotony en octubre de 2022 también alcanzó varios récords muy llamativos. No obstante, a pesar de las exaltaciones que ha recibido por una parte de las personas en redes sociales, hubo algunos que cuestionaron a la colombiana por la tiradera contra el papá de sus hijos. Esta fue la publicación con la que la intérprete de Te Felicito envió un mensaje de reconocimiento al equipo de trabajo y la justificación para el material musical que ha presentado.